Hola, ¿cómo están? es Juan Rojas, el profesor de informática. Vamos con la videoclase de esta tercera semana de abril donde tengo que avisar que hay algunos cambios importantes para que lo tengan en cuenta. Tiene que ver con que he cambiado el correo donde habitualmente yo enviaba y ustedes me enviaban las actividades debido al gran tránsito de información se colapsó. Entonces habilité este que es prof.juanrloto.gmail.com donde cuando envíen sus tareas les voy a agradecer que lo hagan en la siguiente estructura. En el asunto pongan el nombre del alumno, seguido el colegio y seguido el curso. De esa manera podría organizarme y dar encuestas con más prontitud. Por lo tanto va a haber un nuevo enlace de Drive que va a tener otras carpetas. Sin embargo voy a ir subiendo las actividades que han visto en marzo también en su carpeta en este nuevo enlace de Drive. Por lo tanto van a ir teniendo todas las actividades que hemos hecho desde este largo periodo de contingencia. Lo que nos vamos a encontrar es una página donde tenemos que va a haber una continuidad de lo que vimos la semana pasada con respecto a las computadoras. El título de nuestra tarea de nuestra actividad es computadoras por todos lados. Vamos a ver cómo es eso que hay computadoras por todos lados. Materiales necesarios para esta actividad es que puedan estar con una computadora o un dispositivo móvil, que podamos tener conexión a internet y por supuesto tener la ficha que les mandé por la carpeta de Drive. En esta actividad pondremos en evidencia que tenemos computadoras muy presentes a nuestro alrededor. Este recorrido nos ayudará a descubrir, por ejemplo, que los semáforos, las máquinas penores de boletos, las impresiones se montan sobre una computadora. A la vez también les mostraré que las máquinas en las que no intervienen los dispositivos digitales y las máquinas en las cuales no intervienen dispositivos digitales. Con esto buscamos arrojar luz sobre la frontera entre aquello lo que llamamos computadora y aquello que no lo es. Una radio analógica y un dispositivo de reproductor mp3. Lo que tenemos que ver es qué entradas y qué salidas se emiten. Por ejemplo, en una radio analógica se indica una frecuencia de perilla, más una serie de botones que permiten operarlos. Son señales sonoras que les envía a través de un cable. Por lo tanto, es un dispositivo que tiene entrada y salidas. Entradas por la cual el usuario lo manipula y las salidas que son las respuestas que él emite, pero no toma decisiones, no almacena información, ni tampoco realiza cálculos. Acá tenemos un reproductor de mp3 que también tiene entradas por los botones que están y también tiene salidas que emite por un cable y luego un parlante. En comparativa, tenemos que en el caso de la radio la respuesta es negativa, no toma decisiones ni realiza cálculos. Recibe una señal de captura con la antena y usar sus circuitos electrónicos y el parlante para transformarlas en ondas sonoras. Sin embargo, realiza toda esa transformación sin que en ningún momento se digitalice la información, es decir, que se la traduzca a un sistema binario. Tampoco realiza cálculos ni almacena información. Esto da pauta que la radio no tiene una computadora. Por el contrario, el reproductor mp3 guarda archivos en un formato mp3 que luego son procesados por un software de reproducción de audio que permite acciones tales como navegar, entrecauciones, armar el almacena de la lista de producción. En este caso, si estamos frente a un artefacto que es controlado por una computadora. Ahora los invito a ubicarse en la actividad, que es precisamente vamos a buscar los aparatos que estén alrededor de su casa, en este momento, orden microondas, lavarropas, todos los artefactos que requieran electricidad para efectuar alguna tarea. Va a colocar en esta tabla los artefactos que vean en su casa. Y vamos a describir que si acepto entrada, es decir, si hay algún botón que hace que se encienda o que haga alguna acción, alguna acción para que se haga que si a partir de los datos de entrada, toma decisiones, calcula o memoriza algo, si genera una salida o alguna cosa, es probable y quiero que digan si si sí o no es probable que tenga una computadora en su interior. Yo confeccioné, de modo de ejemplo, mi propia tabla. Por ejemplo, tengo un órgano eléctrico que digo, tiene una entrada así porque tiene un teclado, y a partir de los datos de entrada, toma decisiones, calcula o memoriza algo, si sintetiza los sonidos artificiales, puede memorizar secuencias, genera una salida o mueve alguna cosa, por supuesto, si activa un parlante que se escucha el sonido y prende y enciende las luces. Y por lo tanto, si tiene, pero también tengo en casa un piano, que también tiene un teclado, no toma decisiones y memoriza los datos. Si genera un sonido, es decir, que tiene salida, pero no tiene una computadora en su interior. De esa manera es que nosotros y nosotras vamos a realizar esta actividad. Y también les recuerdo, el nuevo cambio de la dirección de correo electrónico, les aclaro que no es necesario imprimir las actividades, simplemente con copiarlas en el cuaderno de tarea y hacérmelas llegar por las vías que están pautadas, depende de cada colegio, es suficiente. Y así, nos vemos la próxima semana en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.